Hoy estaría de cumpleaños el señor Manuel Carías Rodríguez, que de Diocose, quien nació un 19 de abril de 1941 y falleció el 23 de marzo del 2018. Muchas felicidades hasta el cielo, que este día lo disfruten junto a los ángeles y familiares que le acompañan en el hogar celestial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.